Alessandro Lecchio continúa manteniendo su postura reservada al evitar realizar comentarios sobre cualquier asunto relacionado con Ana Obregón. Aunque biológicamente es el abuelo de la pequeña Ana Sandra, aún se desconoce si ha tenido la oportunidad de conocer a la niña. Al ser interrogado sobre la elección de padrinos para el bautizo, el colaborador ha optado por una respuesta tajante y directa. «Homo es su costumbre», expresó su posición con claridad utilizando el término sin comentarios frente a los micrófonos de la prensa. Esto demuestra una vez más que, a pesar de las diferencias con Ana Obregón, Alessandro Lecchio prefiere no profundizar en ciertos aspectos, como es el caso de la pequeña Ana Sandra. Por otro lado, en cuanto a las críticas previas dirigidas a Isabel Preissler por su documental y la reacción de esta última ante dichas declaraciones, el conde italiano ha mostrado indiferencia. Sin embargo, en otros asuntos, como la polémica relacionada con Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos, Alessandro Lecchio se expresa de manera clara y contundente, especialmente después de las controvertidas declaraciones realizadas por el hijo de la ex-bédate en televisión. Que un hijo fotografíe a su madre cuando mantiene relaciones sexuales con otro hombre cuando tiene 18 años se aproxima al incesto. No tengo palabras para calificar lo que estamos viendo, consideró.